Bueno, muy buenos días. Yo soy Jonathan Escalante Ortiz, estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica Santa María, miembro de la Sociedad de Investigación en Neurosciencias Aplicadas y Psiquiatría de la Universidad Católica Santa María, Sinapsis. Es muy grato poder saludarlos y es de mi agrado presentar el primer curso de Neurología y Neurocirugía a cargo de la Universidad Católica Santa María, Asociaden, que es la Asociación Científico Académica del Estudiante de Medicina, ACMI, que viene a ser la Asociación de Estudiantes de Anatomía Clínica, Morfología e Investigación Científica, Sinapsis, Sociedad de Investigación en Neurosciencias Aplicadas y Psiquiatría de la Universidad Católica Santa María, y CIREX, el Círculo de Calidad de Cirugía Experimental. Auspiciado también por el Colegio Médico del Perú. Bueno, es hora de que les dé la bienvenida mi mentor y maestro en neurociencias, el doctor Wolf Antrillo Álvarez, médico asistente en el Hogar Clínica San Juan de Dios, Arequipa, y en el Hospital 3 y Anahuara. Docente de la Cátedra de Anatomía en la Universidad Católica de Santa María, con diplomado en docencia universitaria en la Universidad Católica de Santa María, miembro del Colegio Médico del Perú y la Sociedad de Inmunología de Arequipa. Asimismo, miembro del American Academy of Neurology y del International Society of Neuroimmunology y del Consortium of Multiple Sclerosis Centers. Adelante, doctor Trillo. Buenos días, muchas gracias, muy gentil presentación. Debo de aclarar, por favor, que yo no soy asistente en el Hospital 3 y Anahuara, por favor, yo solo soy asistente en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Mi práctica está actualmente basada puramente en la medicina privada y en la educación, ¿no?, de futuros colegas. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí, en realidad, es un honor y es un placer estar delante de ustedes el día de hoy. Agradecerles, primero que nada, a un grupo excepcional de jóvenes que, pues, como muy pocas veces, en, digamos así, en una travesía entre dos instituciones que habitualmente se encuentran en una sana competencia, han decidido colaborar entre ellas, listo, para poder, este, realmente, eh, llevarles a ustedes un curso que pueda ser de su provecho, listo, y que pueda ayudarles a conocer, pues, un poco más cada día, listo. Eh, mis primeras palabras son para darles justamente este agradecimiento a este grupo excepcional de jóvenes, pero también para darles la bienvenida a este primer curso de neurología y neurocirugía, esperando que sean muchas más las colaboraciones entre ambas instituciones y los grupos de estas dos instituciones, ya que en la colaboración justamente está, pues, el éxito, listo. Eh, dentro de estas primeras palabras, nada más que primero dedicar y transmitir la pasión por las neurociencias que los jóvenes que están aquí han tenido, eh, por lo menos en sinapsis, algo que siempre estamos intentando inculcar es la búsqueda de la verdad, como todos ustedes supongo que estarán. Sobre nuestros hombros en este tiempo, eh, tan difícil se ha puesto justamente todo el peso del mundo, ¿no? Ya sería como Lao Tse diría, la verdad tal vez no siempre sea bella, pero la verdad, pero la belleza está en la verdad, ¿no? Somos lamentablemente aquellos, eh, a quienes, pues, eh, nuestra vida, ¿no? Va a transcurrir en la sombra de la muerte entre el dolor de los cuerpos y de las almas o entre los duelos y la hipocresía que calcula en la cabecera de los agonizantes como un prometeo desgarrado por los buitres. Lamentablemente, este tiempo nos ha tocado, que es difícil, pero aún así nos dedicamos y no pierdan siempre la capacidad y la esperanza de encontrar la verdad, porque como diría Kitz, pues, la verdad era belleza y la belleza era verdad. Tal vez este es el tiempo, como diría el rabino, ¿no? Donde nuestra caparazón se ha vuelto muy pequeña y nos toca mudarnos y es así que nuestro cerebro ha de crecer, porque solamente en los tiempos de desesperación, en los tiempos de angustia, es que debemos de volvernos más creativos y es así que nuestro cerebro crece. Se darán cuenta, como diría Damasio, ¿no? Este, tal vez todos nosotros nos hemos despertado en la mañana, pero de ninguna forma nos hemos puesto a contemplar que después de haber pasado una noche de sueño, nuestra conciencia retornó de una forma maravillosa, pero jamás nos hemos puesto a pensar cómo es así de que esto ha sucedido, ya que la curiosidad nos ha dejado de lado en algunos momentos, pero acuérdense, como diría Ramachandran, este, la curiosidad ilumina justamente el camino correcto hacia todo en la vida y al momento que nosotros hemos perdido la curiosidad es cuando nuestro cerebro está comenzando a morir. Acuérdense que nada envuelve más la vida, como diría Pinker, que el sentido de la realización de cada momento. Esa sentiencia que ya había sido descrita desde la evolución misma, antes justamente de que podamos tener, digamos así, la idea de que nosotros habíamos pasado miles de millones de años desde seres inferiores hasta nuestra, nuestro pensamiento actual. Nosotros tenemos una sentiencia que compartimos con los seres inferiores y muy pocas veces nos podemos, nos ponemos a pensar sobre ello. Nuestra capacidad para percibir el mundo en realidad a veces parece tener tan poco o ser tan simple, tan simple, no necesitar tanto esfuerzo, listo que a veces la damos por sentado. Pero recordémonos que esto está dado justamente en el asiento de lo que es la concepción de la conciencia y ese es nuestro cerebro. Se darán cuenta que todo aquello que percibimos, como diría Kandel, solamente es un hecho del pasado, porque esto ha sucedido ya en los segundos previos. Y entonces somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido, como diría Freud. Y un día en retrospectiva toda esta lucha que hoy día vivimos será tal vez los momentos más bellos porque nos habrán forjado, ¿no es cierto? Y entonces, como diría nuevamente Damasio, nosotros no somos máquinas que piensan, sino, no somos máquinas, no somos máquinas pensantes, sino somos máquinas que sienten en realidad. Las emociones están embebidas en las redes neuronales, ¿listo? Para una razón, y esa razón es simplemente que nosotros podamos crear y podamos tener la capacidad de resolver cada una de todas nuestras dificultades en el día a día. Porque al final de cuentas, mis queridos jóvenes y colegas jóvenes, la verdad es de que las únicas personas a las cuales ustedes se deben de comparar son ustedes mismos en el pasado, ¿no es cierto? Y las únicas personas a quienes ustedes habrán de vencer son ustedes mismos en el presente. Así es que muchas gracias por haber, por estar inscritos en el curso, por querer conocer más, por querer saber más, por haber dado justamente ese paso de, digamoslo así, el paso de candle, ¿listo? De saber de que el atreverse siempre a conocer más es indispensable dentro de lo que es la profesión médica. Y entonces, una vez que ustedes estén aquí, la portada de ustedes mismos cambiará en el día a día, a pesar de que tengamos todas las adversidades. Muchas gracias siempre. Yo espero que ustedes puedan contar con nuestras conferencias, con nuestro pequeño apoyo, con nuestros granos de arena en la ciencia y podamos seguir con estos esfuerzos. Muchas gracias, ¿listo? Y bienvenidos al primer curso de neurología y neurocirugía. Gracias, chicos. Muchas gracias, doctor Trillo. Gratas palabras. Muy bonito escuchar de su parte. Está muy bonita bienvenida. Bueno, es hora de presentar al siguiente ponente. Adri, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Anato. Buenos días, yo soy Adriana Escalante, también soy alumna de la Facultad de la Universidad Católica de Santa María. Vamos a continuar con la ponencia a cargo del doctor Carlos Ernesto Suárez Málaga. El doctor tiene una maestría en Neurociencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha sido docente de Neurocirugía Oncológica, igualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido miembro asociado de la Sociedad de Neurocirugía del Perú y actualmente es miembro titular de la Sociedad de Neurocirugía. También ha participado como ponente en el 16º Congreso Peruano de Neurocirugía y actualmente es médico asistente del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Salud Carlos Alberto Seguín Escobedo. Doctor, le damos la bienvenida. ¿Ven la presentación? ¿Jóvenes, me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Todavía no, doctor. Doctor, le damos la presentación. Doctor, le damos la presentación. Doctor, le damos la presentación. ¿Pueden ver mi presentación? Creo que todavía no. Ah, ya está cargando, doctor. Doctor, también me dicen si podría hablar un poquito más alto. ¿Ahora está mejor? Sí, perfecto, doctor. Sí. Bien, bienvenido. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. ¿Puedo comenzar? Sí, doctor. Esta es la ponencia. Ya, perfecto. Entonces, el tema, ante todo, muy buenos días, jóvenes. Estoy gustoso de poder colaborar con ustedes. Y voy a exponerles este tema que es tan frecuente, que es el traumatismo vertebral. Yo soy neosurujano. Me dedico más a la columna vertebral. Entonces, es un tema que constantemente lo vemos. Y ustedes también, al salir con médicos generales, también van a poder ver este tipo de patología. Entonces, ¿qué causa el traumatismo vertebral? Es una lesión, es una injuria, puede ser focal o difusa, tanto en la columna vertebral, partes blandas, médula espinal y nervios periféricos. En relación a la localización de las fracturas vertebrales, como ustedes pueden ver acá, el mayor porcentaje está entre D10 y L2, un 55%. Y justamente este sitio es lo que se llama, la llamada charnela dorso-lumbar. ¿Por qué se llama charnela? Una parte que es más rígida, que es la columna dorsal, la cual está reforzada por las costillas y la parrilla costal. Y una parte más libre, que es la columna lumbar. Entonces, justamente en este segmento es donde mayor frecuencia ocurren las fracturas vertebrales traumáticas y también el traumatismo vertebral medular. Entonces, vamos a hablar en relación a la epidemiología de las fracturas vertebrales y el traumatismo vertebral medular. Entonces, obviamente las fracturas son la causa más frecuente, predominan en personas jóvenes, entre 15 y 30 años, el sexo masculino también en relación al femenino. Y como ya les dije, el nivel topográfico más frecuente es de T10 a L2. Sin embargo, predominaron las fracturas en lesión neurológica. Y el tratamiento quirúrgico se practicó con mayor frecuencia en las fracturas vertebrales traumáticas. Sin embargo, significa que no solamente van a dañar a la columna, sino pueden dañar otros órganos. Entonces, se constituye lo que se llama un trauma múltiple. Entonces, ¿qué significa un trauma múltiple? Que son dos o más órganos o sistemas que se afectan. Entonces, las lesiones asociadas a parte de la columna vertebral son huesos largos, lesiones viscerales, que pueden ser el hígado, puede ser el estómago, cualquier víscera de la cavidad tóraga o de la columna pélvica. Fracturas pélvicas, traumatismo encefagranianos. Ahora, en relación a este tipo de patología, la historia clínica es muy importante para saber o más o menos orientarnos del tipo de lesión que tiene, ¿no? Sobre todo para saber el mecanismo y la severidad del daño. Ahora, nosotros cuando hacemos la anamnesis, cuando muchos de los pacientes, cuando vienen a nosotros, son traídos por personas que son testigos o son bomberos o son policías, ellos nos dicen cómo ha sido el accidente, si ha sido, en el caso que sea accidente de tránsito, si ha sido atropello, incluso nos dicen algunos con mucho detalle, ¿no? Lo ha atropellado y ha volado como 100 metros. Entonces, todo eso nos permite más o menos tener una idea de cómo ha sido la fuerza de impacto. Ahora, cuando nosotros examinamos al paciente, hay ciertos factores clínicos que nos dicen que hay un alto grado de tener una lesión del cálido. ¿Cuáles son estos? Una sensibilidad anormal a lo largo de la columna. O sea, cuando estamos examinando al paciente y hacemos la palpación para buscar el signo del Andy, pues una sensibilidad anormal a lo largo de la columna del vertebral. Por ejemplo, si la fractura es dorsal, estamos palpando la posa espinosa en T2, T4, y ahí es el dolor intenso. Entonces, eso nos puede, nos dice que probablemente ahí sea fractura y hay una lesión medular. Igualmente, si el paciente aqueja que tiene adormecimiento o parecesis de las extremidades, o hay debilidad de las extremidades. O sea, cualquier pérdida o disminución del estado de conciencia. O sea, si el paciente viene inconsciente, también alta probabilidad que tenga una fractura vertebral y una lesión medular. Igualmente, si tiene incontinencia o también si tiene intoxicación alcohólica o por drogas. Entonces, recordarles de la médula espinal, de la anatomía. Recordar que la médula espinal es una estructura del sistema nervioso que tiene la probabilidad de ser el asiento anatómico de todas las experiencias motoras y aferencias sensitivas. O sea, es el, de alguna forma, la estructura anatómica que va a permitir conectar el cerebro con todo nuestro cuerpo. Toda esta información, entonces, se encuentra en la médula espinal. Por eso, pequeñas lesiones, como ustedes pueden ver acá, la médula espinal es muy pequeñita, tendrá el grosor del dedo gordo. Imagínense, hay una pequeña lesión de acá, puede tener tremenda reducción neurológica. La médula espinal mide aproximadamente 45 centímetros de largo y se extiende desde la vértebra C1 hasta la vértebra inferior del L1. En su región superior, la médula se continúa con el bulbo y en la parte inferior con el pílum terminal. Como quiere que la médula termine en L1, L1, L2 más o menos, y el saco durán en S2, entonces se forman en extenso espacio, LCR. Y aquí es donde están las demás raíces que constituyen el col de caballo. Aquí hay una relación continente-contenido. Cuando se va formando el ser humano, casi la médula y la columna son del mismo tamaño. Sin embargo, conforme va creciendo, la columna de la vertebral crece más rápido que la médula y es por eso que termina en L1, L2 y todo lo demás está ocupado por raíces, como ya les mencioné. La columna de la vertebral es un otro estudio porque son de 3 o 34 vértebras. 7 en la porción cervical, 12 en la porción dorsal, 5 en la lumbar, 9 y 10 en la porción pélvica. También es importante saber la irrigación de la columna y de la médula espinal. Está constituida básicamente por la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. La arteria espinal anterior da más o menos 2 tercios de irrigación y la arteria espinal posterior 1 tercio. En realidad, la médula espinal está irrigada por muchas arterias y dependiendo de la zona. Por ejemplo, a nivel de C3, desde que se inicia C3, son las arterias vertebrales las que dan la suplencia. En C6, usualmente la arteria cervical profunda. En C8, usualmente el tronco cérvico, costo cervical. C4, C3, C5, la región torácica media, tiene una irrigación muy tenue. Y la arteria de Anenkewitz, que es la principal rama arterial de la médula espinal de T8 hasta el cono medular. Lo que quería mencionarles es que la médula borsal es la que tiene una irrigación, como podemos decir, la más, la menos, la que está más desprotegida en relación al resto de segmentos. Entonces, por eso, cuando hay una lesión a este nivel, aparte de la lesión traumática que constituye una fractura, también la irrigación va a verse afectada y muchos de ellos hacen lesión neurológica. Más que por la compresión, por ejemplo, si fuera una fractura, más porque se afecta a la región, la irrigación que ya de por sí es pobre en esta región. Acá podemos ver, miren, debe considerarse que cada segmento medular es una unidad cuya lesión causará síntomas. Del nivel, o sea, del segmento afectado y de proyección, o sea, a como están las vías largas. Igualmente, recordar que la médula espinal tiene una parte que es central, que es la distancia gris, y una parte blanca que son los cordones, ¿no? El cordón anterior, lateral y posterior. Y dependiendo del cordón, ahí están los haces, ¿no? En el cordón lateral está el córtico espinal, en el cordón posterior están las ancillas profunda. Y también recordar, en relación a la estructura de la distancia gris, que la parte anterior son los centros somatomotores, o sea, de acá parten las órdenes motoras, y la parte del cuerno posterior está por los centros somatosensitivos, o sea, recibe toda la sensibilidad somatosensitiva, y la parte intermedia es autonómica, con la parte anterior que es visceromotora y la parte posterior que es intersusceptiva. Y a qué, de acuerdo a la estructura anatómica, saber qué nerviosos afecta, ¿no? Por ejemplo, a nivel, perdón, qué mielómeros afecta. Por ejemplo, una lesión cuya examen clínico va a determinar que hay un nivel sensitivo a nivel del pezón, por ejemplo, por acá, o sea, cuando se examina al paciente del TBM, se le hace un examen de sensibilidad. Entonces, ese examen de sensibilidad va a hacerse estimular con dolor desde la parte próxima a la distal. Entonces, por ejemplo, si se va haciendo la sensibilidad dolorosa y a nivel del T4 ya no se siente hacia abajo la sensibilidad, entonces ahí se dice, hay un nivel sensitivo. Y si es el pezón, entonces será a nivel del T4. Entonces, con alta probabilidad, decimos, ah, la lesión medular es el T4. Y muchas veces hacemos la respuesta. La resonancia va a permitir localizar casi con exactitud en el nivel de la lesión. Por eso es importante que sepan cada uno de estos dermatomas. Aparte del examen sensitivo, también vemos el examen motor. Para eso hay lo que se llama la clasificación de ASIA. La lesión completa A significa ausencia de función motora sensitiva. Y la normal es la E, donde hay preservación en intermedio. PS y D son lesiones o lesiones que son de alguna forma incompletas que van a afectar la función motora. Ahora, todos estos hallazgos clínicos van a permitirnos tipificar estas lesiones medulares en una lesión medular completa y una lesión medular incompleta, ¿no? Dentro de la incompleta está el síndrome de insección medular o de Brose-Quart, el síndrome de Schneider o centro medular, el síndrome arterial espinal anterior, el síndrome cordón posterior, el síndrome cordón medular, el síndrome de compresión de pole caballo. O sea, todos estos patrones clínicos nos van a permitir, después de un examen clínico, determinar a qué síndrome más o menos corresponde a la lesión medular. Gracias. 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 necámica Omega catastrophe De acuerdo al lugar de la lesión, pues va a haber estos hallazgos críticos, estos síndromes, ¿no? Realmente el síndrome con el caballo y el cono medular ocurre cuando la lesión es en la región tora-columbar. Si, por ejemplo, hay una fractura a nivel del E1, justamente hacia el cono, ahí va a ser un síndrome. Es decir, si la fractura es, digamos, L3, L4 o una fractura que hay en el canal, pues hará este síndrome con el caballo. Ahora, durante décadas, ha habido muchas investigaciones para poder ver qué tipo de medicamentos puede darse para esta patología, para el TBM con lesión medular. En las dos últimas décadas se han propuesto nuevas terapias como tiricilaz, mesilato, ganglosis, bioGM-1, hormona liberadora de triotropina, calciclidina, naloxone y neodopinimodipino. Desafortunadamente, estas terapias no fueron capaces de demostrar que servían, por lo cual no fue aceptado y no se usaron. Sin embargo, la única intervención terapéutica que ha podido demostrar que sirve, de alguna forma, es el uso de la mesilitis de solona a altas dosis endovenosa. Sin embargo, al inicio, a pesar del entusiasmo inicial, en la actualidad, ha sido cuestionado su uso por las complicaciones asociadas con la mesilización de altas dosis de corticoides. La perinipinisolona, esta es la molécula, miren, es un grubo corticoide sintético que tiene propiedades anti-inflammatorias e inmunosupresoras. Pues va a actuar, básicamente, en el mecanismo secundario, ¿no? Como recordarán, en el mecanismo primario ocurre cuando hay la lesión inicial, que es una lesión inicial mecánica traumática, debido a una deformación local. Y hay una transformación energética directa sobre el medio de la espinada. Y el mecanismo secundario acompaña una cascada de procesos de oquilos celulares, como pueden ver acá. Es acá donde va a actuar, evitando que ocurra la cascada de procesos bioquímicos celulares. Entonces, hay considerable evidencia que la injuria primaria inicia una plétora de mecanismos de lesión secundaria, como son cambios vasculares, incluyen isquemia, deterioro de la autorregulación y la desigualización, descompensación iónica, acumulación de neurotransmisores, incluyendo sobre el camino de las catecolominas, liberación de ácido arequidónico, o que puede decir que es endógenos, inflamación, cualquier proceso de desigualización, que se llama ATP, apoptosis. O sea, todos estos mecanismos, de alguna forma, la metipensolona va a evitar que ocurra. Por lo tanto, va a evitar que lleguen a la apoptosis o muerte celular. Y para eso comenzaron a hacerse estudios. La terapia farmacológica se inició a partir de los años 60 con animales de experimentación. El primer estudio de NASIS, que significa National Acute Spinal Cord Injury Study, se inició en 1929 y se convirtió en 1984. El NASIS II fue publicado en 1990 y el NASIS III en 1998. Ahora, de alguna forma, hay unos fundamentos fisiopatológicos para abusar corticoides entre la acción o muerte celular y la lesión celular aguda. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Pues mantener el aporte energético, frenar la lepo pero si lesión postraumática, hay que aprender la esquema postraumática, mejorante el cambio y único de experimentación de los nuevos filamentos en gato, con reducción del daño visular neural, evidencia de la recuperación funcional. Todos estos estudios, todos estos hallazgos se hicieron en animales de experimentación. Y luego, ya se trasladaron a los humanos, ¿no? El estudio NASIS I, entonces, es un estudio que se hizo en 1984 y 1985. Fue un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego. Se randomizaron dos grupos, aquellos que recibían altas dosis y otros que recibían bajas dosis, ¿no? Pues la conclusión del autor es que no había una evidencia de que el uso de corticoides en altas dosis sea un tratamiento beneficioso y más bien aumenta la enfermedad. En relación al NASIS II, se diseñó un trabajo prospectivo, doble ciego, multiplicéntrico, con un total de 487 pacientes tratados. Y se comenzaron ya a utilizar la metilinxalona, primero en una dosis de carga en bolo, y luego en dosis en infusión continua, ¿no? El bolo en 30 miligramos por kilogramos de peso y la infusión continua de 5.4 miligramos por kilo por hora. En la siguiente 24 horas, 23 horas. Entonces, al certificar a los pacientes en tiempo de inicio de la terapia en relación al accidente, se evidenció que aquí los tratados antes de las 8 horas mostraba mayor recuperación que los tratados después de ese tiempo. Entonces, acá es donde se vio que un tratamiento antes de las 8 horas sí tenía una repercusión significativa en el pronóstico neurológico. El NASIS III es también un estudio multiséptico, doble ciego, con 499 pacientes. El protocolo fue igual al NASIS II. No hubo control de placebo por las funciones éticas. Y lo que acá se amplió a 48 horas el estudio. Los pacientes tratados con metilinxalona por 48 horas mostraron una mejoría en la función motorada a las 6 semanas y 6 meses. Entonces, después del injurio, siendo más significativo entre aquellos pacientes que iniciaron terapia en las 3 y 8 horas después del injurio. Es así que NASIS o de alguna forma se estandariza el tratamiento de metilinxalona. Gracias a esos estudios de NASIS I, II, III. Entonces, Bracken y tal como resultado del estudio de NASIS III recomienda que debe recibir tratamiento por 24 horas si bien el paciente antes de las 3 horas y si bien el paciente entre las 3 y 8 horas del injurio debe recibir metilinxalona por 48 horas. Y como ya estaba en estos estudios, pues, se daba el tratamiento de 30 miligramos por kilogramos en 15 minutos, salió de 45 minutos de pausa. Y luego se da 5.4 miligramos porque lo ocurre en la infusión continua por 23 o 48 horas de acuerdo al caso. Las soluciones deben tener una concentración de 62.5 miligramos por mililitro. Ahora, miren, en resumen, lo que quiere decir esto es que si el paciente viene antes de las 3 horas, el paciente debe recibir solo 24 horas nada más de tratamiento endovenoso. Si viene entre las 3 y 8 horas, debe recibir 2 días, o sea, 48 horas. Y si viene más de las 8 horas, entonces ya no es recomendable dar corticoides porque obviamente tiene muchos efectos colaterales. No justificaría ese riesgo para el paciente. En la emergencia, desafortunadamente, vienen los pacientes con más de 8 horas. Vienen 9, 10, a veces 2, a veces un día, 2 días después de la lesión. Obviamente ahí no les damos corticoides. Entonces solamente se da metilinxalona cuando están hasta las 8 horas de la lesión medular. Ahora, este es un acabete diferente en relación al manejo en UCI y el TBN. Ahora, no todo paciente que tiene una lesión medular va a ir a UCI. Básicamente va a ir a UCI los pacientes que tienen traumatismo de vertebral cervical o torácico A a partir de T6. ¿Por qué? Porque si es una lesión medular cervical, va a comprometer seriamente la respiración y va a requerir un apoyo ventilatorio, como que es un mecánico. Y en relación al traumatismo de vertebral medular torácico alto, a partir de T6, porque se va a comprometer el control simpático. Entonces, va a haber problemas en relación al control de la presión. Por eso, esos pacientes tienen que estar en la UCI y tienen un tratamiento especial. O sea, aparte de los corticoides, deben tener un soporte intensivista, ¿no? Este es una, a grosso modo, una diferenciación, porque como ya les dije, muchos de los pacientes que vienen, no solamente vienen con un problema de traumatismo de vertebral medular, sino también pueden tener una postura de víscero hueca, de víscero maciza. Por tanto, tendrán problemas de pérdida de sangre. Y muchos de ellos vienen en shock. Entonces, decimos, ¿cuál es la causa? O es la lesión medular o es, por ejemplo, un sangrado interabdominal. Entonces, en forma sucinta, miren, el shock neurogénico por lesión del medula espinal causa hipotensión. Pradicardia y extremidades tibias. Ustedes lo examinan, las extremidades están tibias. Entonces, en cambio, con el shock hipovolémico, por ejemplo, que se ha roto el hígado y la hemoglobina está bajando constantemente, está porque ahí está perdiendo sangre, entonces va a causar hipotensión y en forma refleja va a causar tibicardia y si ustedes les palpan la extremidad de sus piernas, están frías. Entonces, en forma rápida, ustedes pueden decir, ah, no, no, este es hipovolémico, es problema, tiene una ruptura de hígado o de vaso. Que causa el hemorragio. Entonces, esta diferenciación es importante también saberla. Como ya les dije, la presión arterial tiene un control autonómico, tanto el simpático como el parasimpático. Entonces, si se va a afectar en un TBM, si se ocurre en T1 y T5, como ya les dije, de T6 para arriba, pues se van a afectar los transfíos preganglionales y de todas maneras va a repercutir en toda la participación de los vasos en relación a la vasovilatación. Entonces, ¿qué ocurre? Si el TBM es de T6 hacia arriba, entonces, de alguna forma, ese sistema simpático que va a mantener la vasoconstricción ya no funciona. Entonces, va a ocurrir vasovilatación. Entonces, toda la sangre no va a poder circular adecuadamente y la presión arterial va a caer. Por eso, los pacientes con lesión medular espinal alta, o sea, dorsal alta y cervical, tienen una inestabilidad hemodinámica incompleta. Entonces, las lesiones cervicales y lesiones completas medulares hemodinámicamente están asociadas con la estabilidad hemodinámica. Y si son cervicales, con mayor razón, porque de ahí van a salir las órdenes para que el diafragma funcione, igualmente el centro respiratorio. Entonces, por eso, muchos de los pacientes con lesión medular espinal alta y cervicales van a requerir de recuperación inestabilidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la UCI? Pues, es prevenir la injuria secundaria. De aquí a esta práctica, las clínicas sugieren que debe usarse para su presión, es para mantener una presión de 25, por lo menos, en el centro de la cura. Y los pacientes en riesgo de falla respiratoria deben ser intubados peruanamente. A todos estos pacientes debe ser una tomografía de la columna vertebral para descartar una lesión vertebral. O sea, todos los pacientes que vienen inconscientes, porque muchas veces, como les digo, son traumas múltiples, hay una alta probabilidad que tiene una lesión cervical. Entonces, aparte de la tomografía cerebral, debe ser una tomografía cervical dorsal. Ahora, es importante saber que estos pacientes con mecanismos significativos de trauma, aquellos que tienen trauma múltiple, tienen una sospecha alta de lesión medular, o sea, no probar al contrario. Por eso debe hacerse una estudia de la columna vertebral. Lo ideal es una tomografía, porque la tomografía siempre tiene muchos pasos negativos. En la tomografía nos permite ver con mayor nitidez las lesiones medulares, las lesiones vertebrales y, de alguna forma, indirectamente las medulares. Ahora voy a hablar en relación a shock medular. Este término de shock medular fue acuñado por Atkinson y Atkinson. Y se aplica a todo fenómeno que sigue la lesión anatómica o fibroquio medular, que resulta en la pérdida temporal o disminución de todas o casi la mayoría de las actividades finales. O sea, en otras palabras, quiere decir que de un momento a otro ya la médula no funciona. Que puede ser transitoria o puede ser permanente. A eso se denomina shock medular. Entonces, el shock espinal es un tipo de shock neurogénico y implica una desorganización temporal fisiológica de la opción de la médula espinal. Que ocurre dentro de los minutos de la lesión, que puede durar 6 semanas o más, inclusive. Y cuáles son los hallazgos clínicos más importantes que den la emisión del tono y el reflexo en el contexto de la lesión. O sea, si, digamos, es dosal la lesión, pues no va a haber las... Se va a examinar los mismos encendedores, por ejemplo, y no va a poder levantar. Y ustedes le hacen un examen de tono. El tono está muy bajo. Ahí, por ejemplo, paraplea, hay hipotonía y no hay reflejos. Entonces, eso nos dice que puede tener un shock medular. En relación a... El shock medular, pues no va a ser eterno, como ya les dije. Puede durar hasta 6 semanas o de repente un poco más. Cuando va a recuperarse la médula del shock medular, pues... Comienzan a aparecer ya los reflejos ototendinosos. Profundos. Y otros reflejos. Uno de los primeros en aparecer es el reflejo pulvo cavernoso. Entonces, es un reflejo que constituye, que permite determinar una insimulación de glande. Y se puede ver a nivel del pelvis o el ano cómo se contrae. En este caso, el címero. Entonces, ahí nos dice que ya está comenzando a... Entonces, inclusive algunos... Estaban determinados en fases. Mi turno lo propuso en cuatro fases. En la fase 1 ocurre en las primeras 24 horas. Y está caracterizada por la pérdida de cleta o disminución de todos los reflejos que van a venir de la inversión. Bueno. Como quiera que en los vertebrales hay compromiso de las fracturas vertebrales. Entonces, quiero... Doctor, disculpe. Me dicen de que se escucha bien bajito su audio. No sé si podría hablar más fuerte. ¿Sí? Ay, perdón, perdón, perdón. Ahora... ¿Ahora está mejor? ¿Por qué no me han dicho antes? ¿Me escuchan ahora? ¿Jóvenes? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? La clasificación de las fracturas. ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya nos escucha claro y fuerte. Sí, sí, doctor, sí se escucha. Ahora sí. Bueno, miren. Como quiera que en el traumatismo vertebral va a haber fracturas vertebrales. Les quiero... Va a ser una reseña histórica de cómo se clasificaron estas fracturas vertebrales. En 1949 comenzó la clasificación de Nicole. En 1954, Love. En 1963, Holsworth. En 67, West Sides. En 77, Lewis. En 83, McAfee. En 84, Roy Camille. En 84, Denny, que es la más muy usada. En 84, Allen y Ferguson. Sin embargo, miren, se han propuesto diversos sistemas de clasificación. Como el de Hotworth, que constituyó en dos columnas anterior y posterior. La de Denny, que la clasificó en tres columnas anterior y posterior. Y se dividieron en cinco tipos. La de Mayer, colaboradores, que hizo el sistema actualmente utilizado por la AO, que es el tipo A, B y C. Acá, por ejemplo, vemos la clasificación de tipo A, que es la compresión. Y incluso cada uno de sus tipos, A1, A2, A3. Y cada uno se subdivide de acuerdo al compromiso vertebral. La de tipo de B es la llamada de frasos de flexión y distracción. Que también tiene sus subtipos, B1, B2, B3. Y la de rotación, que son las más graves, son las de tipo C. Es la de Mayer, la que utiliza actualmente la clasificación AO. Es importante saber, en relación a las fracturas, qué cosa es estabilidad. White and Pantavi fueron los que acuñaron el término de estabilidad e inestabilidad. Y determinaron que la estabilidad es la capacidad de la columna sometida a fuerzas fisiológicas para limitar el desplazamiento. De modo que no se daña o irrita la medula espinal, ni las raíces nerviosas y para evitar una deformidad o un dolor descapacitante por cambios estructurales. Entonces, ¿qué cosa es la inestabilidad? Es la incapacidad de la columna vertebral a ser sometida a fuerzas fisiológicas y limitar el desplazamiento. De modo que puede dañarse, uritarse la medula espinal o las raíces nerviosas. O la presentación de una deformidad o presentarse en dolor incapacitante. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una persona sufre un asciente de tránsito. Y muchas veces ocurre eso. Lo atropella el carro o tiene una volcadura. Entonces, el paciente tiene una fractura inestable. Y paciente, o por desconocimiento de él o de las personas que están, por ejemplo, le dicen, por más que le duele la columna, se para. Y como tiene una columna inestable, al pararse y al caminar, va a desplazarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Al ser sometida a fuerzas fisiológicas, por ejemplo, se quiere parar el paciente. Se va a desplazar parte de su, de la vértebra fracturada. Y es ahí donde va a dañarse la medula espinal. Muchas veces hay la historia de los pacientes que nos dicen, doctor, tuve el accidente, yo solo me paré, caminé dos pasos y me caí. Y nunca me volví a mover mis piernas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos está diciendo que tuvo una columna inestable. ¿Por qué? Porque al caminar, su columna vertebral fue, sonía fuerzas fisiológicas, que es caminar, levantarse. Pero, desgraciadamente, como hubo esta incapacidad, hubo un desplazamiento de las vértebras y dañaron su médula espinal. Entonces, ese es el concepto de inestabilidad. Y nosotros, como neosurógenos, justamente tratamos eso que se llama la inestabilidad. Ahora, en relación, como les digo, a la clasificación, el sistema, lo que usamos ahora es la AO. Y hay un sistema de clasificación que se llama TRIX, que yo por lo menos lo uso. Les he presentado solamente de TRIX, que es la parte de la plumbar, porque es la más frecuente. En realidad, hablarle de la inestabilidad, sería lumbosacar, que es ya demasiado. Pero, como ya les mencioné al inicio, la mayor frecuencia de lesiones vertebrales es a nivel tórico lumbar. Entonces, este score es un score que se puede hacer en emergencia, es bien rápido de determinar. Y está pasando en tres características. Primero, la morfología de la lesión determinada por la imagen radiológica, que se puede hacer con una tomografía o rayos X. La integridad de complejo alimentario posterior a esto sí tiene que hacerse con resonancia. Indirectamente puede hacerse con tomografía, pero la resonancia es el mejor examen para poder determinar esto. Y tercero, el estado neurológico del paciente. El examen clínico que ya les dije. Ahora, estos son tipos de fracturas, miren. Y estos son los tres parámetros que les he dicho. Y este es el score. Entonces, en relación al tipo de la fractura, puede ser por compresión, burro de estallamiento, traslación de rotación y distracción. Pues cada uno de estos puede verse por la fotografía, automografía y tiene un score. El peor es la distracción. O sea, el tipo B. En relación a una integridad del complejo ligamentario posterior, se hace con resonancia nada más. Si está intacto es cero. Si hay una sospecha de que se ha dañado es dos. Y si realmente se ha roto es tres. En relación al estado neurológico, si está intacto es cero. Si hay una lesión radicular es dos. Si hay una lesión completa es dos. Si hay una lesión completa es tres. Si hay un síndrome de caudequina es tres. Eso se hace con examen crítico. Ahora se ha categorizado. De cero a tres no es para operar. Si tiene cuatro puede ser ambos, no quirúrgico o quirúrgico. Y si es mayor de cuatro, de todas maneras es quirúrgico. Este score es un score bien rápido que se hace en emergencia. Yo lo utilizo para tener una idea de la inestabilidad que puede tener el paciente. Obviamente si tiene más de cuatro quiere decir que es inestable. Que de todas maneras va a requerir una operación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? En este caso es pues básicamente restablecer la alineación de la columna con medidas quirúrgicas y no quirúrgicas. Así como una descompresión directa o indirecta del medio del espinal y las raíces nerviosas. Entonces, son la reducción, conservación de la reducción hasta la consolidación de la fractura. Y conseguir una alineación aceptable. Ahora miren, desde el punto de vista quirúrgico, yo sé que ustedes no son especialistas, pero a veces un abordaje no es suficiente y puede hacerse doble abordaje, tanto anterior como posterior. Esto es para conocimientos suyos, o sea, ¿qué criterios nosotros utilizamos para poder operar? Acá hay indicaciones para el tratamiento quirúrgico por la inestabilidad dorso-lumbar y lumbar en fracturas por compresión y estallido. O sea, nosotros, ¿qué criterio tenemos? Primero, es si el paciente tiene una cifosis mayor de 20 a 30 grados. Si tiene una pérdida mayor del 50% de la altura del cuerpo. Si hay una subluxación de las patentes posteriores. Si hay un aumento de distancia entre las opófisis espinosas. Hay un déficit neurológico. Y si hay una ocupación mayor del 50% del canal raquídeo, entonces, de todas maneras, van a requerir una operación. Ahora, en relación al momento óptimo de la cirugía. Algunos dicen, hay que operar lo más pronto posible. Otros dicen, hay que esperar. También hay ciertos criterios, ¿no? Entonces, en realidad hay mucha controversia. Porque se han hecho estudios tanto en animales como estudios clínicos, personas. Y los modelos animales, por ejemplo, han sugerido la decompresión temprana, puede proporcionar una represión neurológica. Sin embargo, la ventana de oportunidad parece muy pequeña. Y la limitada de la evidencia clase 1 acerca de trauma espinal no ha demostrado una diferencia sustancial en la decompresión y distribución filólogica temprana y tardía. O sea, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma no está, todavía no está demostrado que una operación precoz sea mejor que una estabilización neurológica diferida. Pero tampoco, pues, de un mes, ¿no? De unos días. Por ejemplo, acá hay una inversión del canal raquidio. Dentro de los criterios. En relación a esto, miren. Cuando hay una fractura vertebral, acá, todo esto que ven, está ocupado por la médula espinal. Y en este caso, se ha desplazado esta parte del canal raquidio. Entonces, a eso se refiere, miren. El canal vertebral sufre una remodelación espontánea y considerable luego de la lesión con resolución de los pernos socios desplazados. Lo que quiero decir es que, si no ha sido ocupado más del 50%, el canal raquidio no es necesario operar porque se reabsorbe. Este huesito que se ha metido se reabsorbe. Y se ha demostrado. Muchos pacientes que tienen fractura, que no, no, solamente el único factor es que ha habido invasión del canal, no es necesariamente necesario operarlo. Si no, si no tiene más del 50%. En este caso, obviamente, pues, tiene un 70%, ¿no? Lo que les dije también es la pérdida de altura mayor del 50%. Como ven acá, miren, acá tienen 70% de compresión. O sea, miren la altura y acá cuánto ha quedado. Entonces, ese es otro criterio también para poder decidir por tratamiento quirúrgico. El otro criterio también que les dije es una suposición mayor de 20 a 30 grados. Y este es el abordaje anterior que nosotros hacemos. Como ustedes saben, la columna anterior soporta alrededor del 80% de la carga axial en la columna torácica. Pero la columna en lugar de disminuir este porcentaje aumenta en los elementos posteriores. Por eso, el abordaje anterior es útil y permite la desimpresión del dios anterior como ocurre en las fracciones por estallido. En caso de disrupción ligamentaria posterior con convicente no es suficiente para la aplicación. Y en el caso de la lesión anterior, la decompresión anterior es mejor que la posterior. El problema de la desventaja del abordaje anterior es que precisa un abordaje amplio y muchas veces pues tiene que hacerse de toda la cotonía y puede haber complicaciones pulmonares. O la abordaje anterior es más activo desde el testis al E3. El acceso a la columna lumbar baja L4-L5 requiere con menos cuencio de una abordaje anterior debido al desplazar para el acceso de estructuras pulmonares y la presencia en la caída. Acá, por ejemplo, es un abordaje posolateral que hacemos. Bien, en la que colocamos estas placas. Y este es un abordaje combinado. El abordaje postural implica una descompresión directa mediante el diagramatotaxis a través de una delicada distracción. Las ventajas consisten en la imposibilidad de poner una descompresión directa del canal. Estas son las maniobras que hacemos en el diagramatotaxis, sin una distracción. Primero, logramos recuperar la lordosis y segundo, hacemos la distracción. Miren, el cuerpo de vertebral de alguna forma se estira con esta maniobra. Eso hacemos con bastante frecuencia en las fracturas toracolumbares. Es decir, un paciente, ¿no? Un paciente como hemos logrado que de alguna forma se restablezca la altura. El abordaje combinado se amplia en presencia de los fracturas y lesiones graves de las tres columnas. O sea, en otras palabras, mientras más complejo sea la fractura, se hace un abordaje también más complejo anterior y posterior. Mientras la lesión sea más, no tan, no tan severa, pues un solo abordaje puede ser suficiente. Sin embargo, un abordaje combinado va a permitir una función combinada en término y posterior. La lesión completa de la médula espinal, el seno y el canal mayor es el mismo por ciento. Lesión de complejo ligamentario posterior. Y los pacientes con lesiones severas pueden intensivamente establecerse por vía posterior. Y luego, cuando sea médicamente estable, se comprime por vía anterior. Este es, por ejemplo, un ejemplo de una lesión de una lesión vertebral compleja y ha tenido también un abordaje complejo. Entonces, lesión compleja. La fractura de lumbar es baja por estallido. Se define como una lesión por compresión con fracaso del cuerpo y desplazamiento científico de los fondos osos. Pueden asociarse con fracturas de la médula posteriores. Y el dolor de lumbar es el síndrome más frecuente. O sea, como ya les mencioné, ¿no? Es una fractura por estallido con retropulsión hacia el canal aquibio, una invasión del canal. También una cintilla. Y otro... Nosotros utilizamos no solamente tornillos, sino también cuerpos, vertebrales artificiales, como estas cajas expandibles. O también, para poder reemplazar los discos, también utilizamos estas cajas interstomáticas cervicales, lumbares o dorsales. Ahora, últimamente, se están haciendo diferentes abordajes. Y de acuerdo a por donde vamos... Y de acuerdo a por donde vamos... LIF, ALIF, DE LIF y OLIF. Entonces, en todos los casos, se tratan de procedimientos en los cuales se retira el disco interverteral por completo. Se arreglan en ese espacio con algún tipo de implante, como ya he mencionado. Y se añade una implementación posterior de la verdadera de un sistema de tornillos y barras. Entonces, la diferencia entre una y otra radica principalmente por la vía de acceso. O sea, algunas van a ir por adelante, por la parte abdominal, otras por la parte lateral, y otras por la parte posterior. Muchas lesiones cerebrales, sobre todo las que no son inables, las que le catalogamos como estables, solamente requieren un corset. Entonces, les presento acá el corset dorsolumbar, que puede ser semirrígido o rígido, ¿no? El rígido básicamente se utiliza en personas en las cuales tiene fracturas inestables y se utiliza más o menos unas 4 o 6 semanas, a veces 8 semanas. Y con eso la vértebra va de alguna forma a recuperarse, ¿no? Estos son pacientes que hemos operado. Este, por ejemplo, si ustedes ven una anestesis traumática con lesión facetaria, miren, es 2, 3, 4, 5, 5, 6. Entonces, este paciente tuvo un accidente de tránsito en Camaná. El paciente estaba de pasajero de un taxi. Hice una volcadura, después tuvo dolor cervical intenso, y lo que le hicimos es un doble abordaje. Le hicimos un abordaje, de luego una placa cervical, y le colocamos torneos en la parte posterior, en las masas laterales. Miren acá. Este es otro paciente, que no tuvo un accidente de tránsito. Es una señora que estuvo en el pasajero en ómnibus que tuvo una volcadura, y tuvo una subluxación atlanto-axial. Entonces, le hicimos, tuvo una subluxación A1-A2. Le pusimos también tornillos, como ustedes pueden ver. Y, y muy bien, se corrigió la inestabilidad cervical. Este es otro paciente que, una señora mayor ya, que tuvo fractura, fractura vertebral, tumbar. Y le pusimos tornillos, y le hicimos vertebral, placera. Acá pueden ver, miren. Y de alguna forma la estabilizamos. Es otro paciente donde se puso un cuerpo vertebral artificial. Entonces, en resumen, nosotros, comunes surjanos, en el caso de TBM, vertebral medulares, nosotros tratamos a estos pacientes, pero desde el punto de vista médico, como ya se han mencionado, con corticoides. De acuerdo a lo ya establecido. Y segundo, vemos, que es estable o es inestable. Si es estable, entonces, muchos de esos, le ponemos un corset rígido, por unas 6 a 8 semanas. Y si es inestable, y dependiendo de la, de la complejidad, igualmente se da también el abordaje. Mientras más complejo sea la, la fractura también se hará, se hará doble abordaje anterior y posterior, que es también más complejo. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Me han escuchado? ¿Jóvenes? Sí, doctor, este, tenemos preguntas del público asistente. Vale, a ver, por favor. Eh, una pregunta es, en atención primaria, si se nos presenta un paciente traumatizado con sospecha de traumatismo vertebral medular, ¿cuáles son los pasos, los pasos primarios a seguir antes de trasladar al paciente? Claro, primero, lo, por ejemplo, si encuentran un paciente en la calle que tiene sospecha de TBM, de que tiene, tiene una falda vertebral, primero decirle que no se levanta, para nada levantarlo, para nada. Tienen que conseguir una cama rígida o unas camillas, unas, eh, llamar a una ambulancia o, o proveer de alguna forma algo rígido, una puerta, algo que. Que sea rígido. Si no viene la ambulancia o si no hay posibilidad, alguna estructura, puede ser una puerta, puede ser una madera, la cosa que sea rígido, ahí se puede trasladar. Pero de ninguna manera, como muchas veces lo hacen, que lo llevan un taxi, lo hacen, lo sientan al paciente, ahí sí, como les digo, si es inestable, va a haber un daño terrible. Y muchos de esos pacientes, por la, por una mala atención primaria, como les digo, por llevarlo rápido al hospital, lo, lo paran, lo sienten. Claro, porque algunos pacientes nos mencionan que hasta, hasta antes que los asistan, por ejemplo, podían mover las piernas. Y después, cuando salen del taxi, ya no pueden mover las piernas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una columna inestable y al hacer esas maniobras, pues, se desplazó una parte de las vértebras y les lesionaron la médula, ¿no? Entonces, la atención primaria significa considerar a todo paciente politraumatizado que tiene fractura vertebral. Y, por tanto, en el caso cervical, obviamente, de colocarle un collarín, lo más importante. Y si no tienen collarín, hacer de cartón, de cualquier estructura, la cosa que el cuello no se mueva, para nada. Y en relación a la protección toro-columbar, una estructura rígida. Desplazarlo, en todo caso, en una camioneta, pero no sentarlo nunca al paciente. Y así llevarlo al hospital. Y siempre movilizarlo en bloques, eso es importantísimo. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Hasta ahora no hay otras preguntas, doctor. Chicos, pueden preguntar por el chat. ¿Han entendido o ha sido muy rápido? No ha estado entendible, doctor. Miren, algo que también quiero remarcarles es, en el examen clínico, es importante que conozcan los dermatomas. Les van a dar el hallazgo del nivel sensitivo. Es bien exacto en cuanto a la lesión medular. ¿Cuántas veces yo he examinado? Y con el examen, determinando el nivel sensitivo, yo podría inclusive pedir la resonancia focalizada en ese segmento. Por ejemplo, si el nivel sensitivo es el ombligo, corresponde a T10. Entonces, yo lo examino en T10, que es el nivel sensitivo, y le pido una resonancia de frente a dorsal. Y ahí sale la lesión. Entonces, es importantísimo saber esto. Tienen que memorizarse. Cada dermatoma, a qué nivel ni el ombligo corresponde. Bueno, se recuerda a todos los inscritos asistentes que el curso para... Hay una pregunta, creo, doctor Adri, si puedes pasarle la pregunta. ¿Qué es la pregunta? Sí, correcto. La pregunta dice, de César Navarrete, ¿cómo defino el nivel de la lesión en la médula espinal? Y, ¿cuál es el tratamiento en pacientes con el traumatismo que hemos visto en menos de tres horas? Bueno, ya respondimos la primera, así que solo tocaría la de Ros. Ah, ok. Rosemary. ¿Menas de tres horas igual? Sí, Rosemary. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en pacientes con traumatismo vértebro medular menor a tres horas? Esa es la pregunta, doctor. Si el paciente tiene déficit neurológico, entonces si lo examinan y está bien, si está bien y no tiene fractura, obviamente está tratando solamente para el dolor. Pero si ustedes al examinar encuentran algún daño neurológico, sea radicular, por ejemplo, que después de la paciente le duele la pierna y en la tomografía o radiografía hay una fractura, o bien que no puede mover una extremidad o las dos, inmediatamente tiene que comenzar ya con metipensolona. Ahora, si le dan, si es antes de las tres horas, entonces ese corticoide metipensolona solamente es 24. Si está entre tres y ocho horas, si está entre tres y ocho horas, ese corticoide debe darle 48 horas, como el estado, como los estudios de nazis nos ha permitido ver. Yo les he mostrado los tres estudios de nazis. Los estudios de nazis han permitido, han permitido, perdón, han permitido darnos la información que cuando tiene un paciente traumatismo vertebral antes de las tres horas, es suficiente darle corticoide solamente un día. Sin embargo, si viene el paciente entre tres y ocho horas, tiene que darle 48 horas. El tratamiento corticoide, como se ha mencionado. Ahora, si el paciente solamente tiene una fractura, por ejemplo, viene, le duele la columna, le hace una tomografía y tiene una fractura estable y no tiene ningún déficit neurológico, no es necesario darle corticoide. Es más, hay que evitarlo. Porque el corticoide tiene efectos adversos. No es así, no es un medicamento tan seguro. Entonces, si ustedes lo examinan y tiene una fuerza muscular cinco sobre cinco, no tiene ningún adormecimiento de las piernas, la sensibilidad está conservada, no va a dar nada. Solamente los corticoides están indicados en pacientes que tienen algún indicio de lesión neurológica, sea raíz, sea médula, solamente en ese caso. Y si el paciente viene más de las nueve horas del trauma y por más que esté parético o no dar corticoide, porque no sirve, ya está demostrado. ¿De verdad la pregunta? Sí, doctor, hay otra pregunta. De Cecilia Machaca. Dice, ¿cómo sería el actuar en un traumatismo vertebromedular por arma blanca? Bueno, por arma blanca, si digamos ha podido romper la vértebra, cosa que lo veo bien difícil, muy difícil es que un cuchillo pueda lesionar la columna. Pero digamos en caso que ocurriera, lo que tiene que hacerse es primero una radiografía y si hay una lesión de la columna, se tiene que hacer una cirugía inmediata. Y bueno, los estudios de nazis tampoco han demostrado ni para bala ni para lesiones que puede ser beneficioso el uso de corticoides. Para bala inclusive dicen que está contraindicado. Ahora, para la arma blanca tendríamos que valorar, tendríamos que valorar si va a repercutirle. Pero en todo caso, si fuera un cuchillo que tenga la capacidad de romper la vértebra, sería mejor una cirugía. Una cirugía para hacer una descompresión de la médula. Ok, hay otra pregunta, doctor, de José Manuel Rosado Peña, que dice, ¿qué tan frecuente son las afecciones neurológicas con daño secundario al traumatismo? ¿Qué dice? No me escucho. Dice, ¿qué tan frecuente son las afecciones neurológicas como daño secundario al traumatismo? Bueno, ¿se refiere al daño primario y secundario? Bueno, miren, la mayor parte de las fracturas vertebrales, la mayoría, no produce daño neurológico, la mayoría. Ahora, ¿qué porcentaje? Digamos, de 100 pacientes que tienen fracturas de vertebrales traumáticas, solamente 30 tienen problema neurológico. El 70% restante son fracturas estables. Entonces, no quiere decir que toda fractura es daño neurológico. Felizmente, solamente un pequeño porcentaje. Ahora, ustedes, como les he mencionado, cuando ustedes hacen la anamnesis del paciente, la clínica es clave. Por eso, los estímulos pacientes les dicen, ¿cómo ha sido la lesión? ¿Me he quedado en el tercer piso? ¿Me he tocado el carro? Cuando hay indicios de alta energía, ahí sí hay mayor probabilidad de daño neurológico. Ok, doctor. Hay otra pregunta. Carlos Asenjo dice, doctor, ¿es recomendable dar tratamiento neuroprotector a estos pacientes? Los pacientes que tienen traumatismo oberto medular, lo que se tiene que hacer cuando ya tiene ya el diagnóstico, es el tratamiento neuroprotector es primero que tenga buena presión, que tenga buena oxigenación. Entonces, en el caso de que sea un traumatismo oberto medular cervical y dorsal, tiene que ser en la UCI. Entonces, en la UCI, les van a dar el tratamiento neuroprotector. Primero, manteniendo la presión adecuada. Porque si encima que tienen pacientes de una lesión medular, tienen, por ejemplo, la presión baja, esa presión baja también va a dañar la medula secundariamente y aumentar la cascada de daño medular. Entonces, el factor o el tratamiento neuroprotector sería justamente en una unidad de cuidados intensivos en estos pacientes. Primero, manteniendo la presión adecuada. Segundo, si ha perdido sangre, mantener una hemoglobina adecuada. Tercero, con una oxigenación adecuada. O sea, si requiere el paciente intubación, intubarlo. Y si requiere intubación mecánica, poner intubación mecánica. La cosa que no le falte glucosa, no le falte el primero oxigenación, no le falte de alguna forma alimento. Entonces, con todo eso, va a prevenirse daños secundarios. Y obviamente, si hay indicios, si viene antes de las 8 horas, es recomendable darle corticoides, no metipinazolona. Ok, doctor, hay otra pregunta de Fabricio Bedregal Valencia. Dice, doctor, ¿qué variaciones habría que considerar en el caso de un traumatismo vertebromedular en niños? Muchas gracias. Bueno, miren, en niños, el uso de corticoides también es controversial. No, pero felizmente, yo he visto muchos pacientes, muchos niños, la verdad, gracias a sus, por más que se han caído del segundo piso y se han fracturado la columna, no tienen un daño así como los adultos. Pero el uso de corticoides no está tan aconsejado en niños. Lo que sí, lo que sí se tiene que hacer es evitar el mecanismo secundario de daño, ¿no? O sea, si requiere oxigenación, intubación, se le intubará, se le pasará sangre si tiene la hemoglobina baja. Si requiere intubación, intubarlo. Y si requiere UCI, sí, está en la UCI. Eso es lo que puede decir en niños. Ok, doctor, hay otra pregunta de Sofía Ramírez que dice, ¿qué daños espontáneos se pueden ocasionar? ¿Qué daños espontáneos? O sea, daños primarios. El paciente se cae del tercer piso. Se fractura la columna, la vértebra de 12. Y este fragmento del huevo ha ido al canal raquido. Acá está la médula. Aquí el daño inmediato es la médula. Acá la médula con alta probabilidad se ha dañado porque, miren, más del 50% ha ocupado el canal raquido. ¿Lo ven, no? Acá. ¿Ven la flechita? ¿Ven? ¿Están viendo la flecha? ¿Sí? ¿Ven o no ven? Sí, doctor, pero si pudiera hacerlo un poquito más grande, sería mejor. Este debería ser el canal raquido. Este fragmento se ha metido, miren, más del 50%. Entonces, quiere decir que la médula la ha aplastado. Entonces, el daño primario sería la compresión de este hueso. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Hacer la cirugía descompresiva, descomprimirlo más pronto. Para que esta médula tenga este espacio, recuperarlo. Generalmente, se hace una amnitomía descompresiva. Se saca esta partida de la amnitomía descompresiva. Yo creo que a eso se refiere la pregunta. Doctor, tenemos otra pregunta. Dile, Adri. Ah, gracias. Que tuve problemas con mi audio, pero ya estoy de nuevo aquí. Este, de Fernanda de Bolivia, dice, buenos días, doctor. ¿Hay algún criterio específico para determinar la ventana quirúrgica? Bueno. Sí, sí, miren. Ahí lo voy a decir. Bien, lo más importante es determinar cuándo es estable y cuándo es inestable. Para eso yo utilizo esto, este es un score. Entonces, veo el tipo de fractura que tiene sus puntajes. Veo la integridad del complejo segmental posterior por la resonancia. Veo el estado neurológico. De acuerdo a eso, acá dice necesidad para la cirugía. Si tiene 10 o 3, no es quirúrgico. Quiere decir que es estable. Si es 4, puede ser ambos tratamientos, médico y quirúrgico. Y si es más de 4, es quirúrgico. Ahora, en relación a la ventana, a cuándo hacer la cirugía, hay controversia. Como ya les he mencionado, hay estudios que no demuestran que una cirugía rápida sea mejor que una cirugía diferida. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que tienen fracturas vertebrales, no solamente tienen fracturas en la columna, sino también son traumas múltiples. Está, por ejemplo, lesionado el hígado, el vaso. Entonces, si ustedes hacen una cirugía inmediata a esos pacientes, pues se van a morir por una hemorragia interna más que por la columna. Entonces, lo mejor es estabilizarlo. O sea, ahí viene el concepto también, el concepto de neuroprotección, como lo hemos hablado. O sea, aparte de que tiene el paciente un problema medular, también tiene un problema sistémico, que es la presión baja. Ahora, como les he mencionado, esa presión baja va a ocasionar un daño secundario. Si ustedes hacen una cirugía muy rápida, pues pueden hacer hipotensión y a la pobre médula que está a la justa, ya la pueden dañar completamente. Por eso, la cirugía óptima es cuando el paciente está estable, básicamente. O sea, puede estar en un día, puede ser en 12 horas, dos días, tres días, el tiempo que demore. Salvo que sea, pues, en el caso que me ha pegado un arma blanca, que le hayan clavado un cuchillo en la espalda y justo se ha metido la médula. Entonces, ahí sería inmediatamente la cirugía, ¿no? Sí. Doctor, al parecer tenemos otra pregunta de Claudio Ibáñez. Dice, ¿cómo manejamos una posibilidad de un síndrome de colecaballo? Chicos, y no se olviden que la palabra clave en este caso es vértebra. Doctor, puede continuar con la respuesta. Gracias. Ya, pero, ¿qué me quiere decir? No he escuchado la pregunta, por favor, ¿puedes repetir? La pregunta es, ¿cómo manejamos una posibilidad de un síndrome de cola de caballo? Ya, miren. Si es cola de caballo, quiere decir que es un traumatismo lumbar, básicamente. Miren. Acá está la cola de caballo, miren. Entonces, el síndrome de cola de caballo tiene sus manifestaciones clínicas. Entonces, si ustedes lo examinan y tiene un déficit sensitivo en sí de montar, tiene una paraparecia asimétrica, tiene un dolor de las piernas, entonces, alta probabilidad que tiene un síndrome de cola de caballo. Ahora, si esto es ocurrido, ocurre por una fractura, entonces, lo que hay que hacer, hay que descomprimir lo más rápido posible. Una cirugía, si tiene una fractura inestable, entonces, instrumentarlo y ponerle, hacer una ventanita, que es lo que se llama la hormiga descompresiva. O sea, miren, jóvenes. Entonces, todos estos síndromes, cola de caballo, cono medular, cordón posterior, cordón anterior, centro medular, son tipos de lesiones incompletas. Entonces, este tipo de hallazgos neurológicos, como les he dicho, tiene que hacerse la cirugía lo más pronto posible, pero tampoco inmediato. O sea, tiene que estar estable el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome de centro medular o un TBM, al igual que el síndrome de cola de caballo, tiene que hacerse, pero cuando el paciente esté estable. O sea, ¿qué quiere decir que esté estable? Que su presión esté bien, su hemoglobina bien. De nada sirve hacer la cirugía lo más pronto posible, a las dos horas, si el paciente está inestable, porque dentro de esas operaciones puede haber más hipotensión. Por si no saben ustedes, cuando se pone anestesia general, la presión se baja más de lo normal. Imagínense, si la presión ya estaba baja y con la anestesia, entonces la pobre médula, si estaba a la justas perfundiéndose, entonces va a haber una muerte de las neuronas que estaban a la justas y ustedes van a la cirugía perfecta, pero el paciente con mayor déficit. A lo que me refiero es que la cirugía de columna déficit es lo más pronto, pero en condiciones adecuadas, que esté estable el paciente, desde todo punto de vista, de la hemoglobina, la saturación de oxígeno, y así por eso, ¿no? No sé si con eso le respondí a su pregunta. Sí, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Muchas gracias por su ponencia, doctor Suárez. Les recordamos que el link de asistencia ya está con nosotros, en nuestro link. Asimismo, se recuerda a todos los inscritos que el curso debe cumplir un mínimo de 80% de asistencias y también se debe aprobar una evaluación final que se va a considerar para la entrega del certificado y la acreditación del curso. Doctor, hay una pregunta. A ver. Si dice, en caso de una sección medular completa con una cirugía oportuna, ¿se ha visto recuperación completa? Gracias. De Juliana Valencia. Ya miren, desafortunadamente, cuando en el examen clínico de inicio, por ejemplo, hay una paraplegia establecida a nivel sensitivo, es decir, en otras palabras, no hubo, en el caso que sea un traumatismo puerto medular, dorso lumbar, y tiene una fractura, y usted lo examina, y no mueve nada de nada, ni siente nada, la posibilidad es bajísima que mejore. O sea, el examen clínico inicial da el pronóstico, pero obviamente no por eso no se va a hacer nada. Si tiene, si está estable el paciente, o cuando el paciente esté estable, se le instrumentará, se pondrá tornillos, se le dará la micromía compresiva. Pero si ustedes, si entra a hacer la operación, es ya paraplégico, y si esta paraplégia inclusive dura más de 24 horas, la posibilidad de recuperación es bajísima, yo diría menos del 1%. En cambio, si tiene una lesión completa, con estos síndromes, como les he mencionado, con hemisección medular, cisneil, centro medular, cualquiera de estos cuadros clínicos de lesión incompleta, sí tienen posibilidad de mejoría. O sea, si ustedes lo examinan al paciente, y mueve algo, mueve doble la rodilla, alguna sensibilidad tiene, tiene alta probabilidad de mejorar más, inclusive con la cirugía o sin la cirugía. En cambio, cuando es completa, la probabilidad de verdad es bien baja. Correcto, doctor. Chicos, también informarles que tienen que llenar el link de asistencia, que estará disponible 4 horas, y bueno, ya saben, la clave se dará de acuerdo a cada ponencia. Bueno, esto para algunos comentarios que hemos leído no tiene nota, solo es para contabilizar la asistencia. Lo que tiene nota realmente es el examen final, pero de las asistencias diarias se puede repetir alguna pregunta, así que estén atentos. Asimismo, agradecemos al doctor Suárez por su gran ponencia, y ya la rueda de preguntas acaba de terminar. Gracias, chicos, gracias, doctor, por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Creo que les haya servido. Gracias y saludos a todos. Tenemos también unos anuncios a ver que nos han pasado por interno. Asimismo, estamos agradeciendo a los organizadores en la Universidad Católica Santa María, con Asociado M, con ACMI, Sinapsis y Cirex. También vamos a tener el auspicio del Colegio Médico del Perú. Y tenemos nuestros auspiciadores. A ver, si me permiten. Nuestros auspiciadores, que son el Laboratorio Yerena, la Botica Santa Rafaela. También tenemos a nuestros auspiciadores, como Médica Store. A Health One Arequipa. A Maritworks. A Doctors Books. Y esos serían todos los anuncios, chicos. Creo que con esta ya no tenemos ponencias por el día de hoy. Adri. No, ya no tenemos más. Pero los esperamos en la siguiente. No se pierdan, por favor. Recuerden que tienen que tener un 80% de asistencias. Muy bien, con ustedes. Yo soy Jonathan Escalante. Y Adri. Y bueno, los esperamos, chicos. Los esperamos en el próximo curso. Próximo día de curso. Correcto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.